Hola, buenos días, soy Milo García, director de este canal, de La Bañeza Hoy Televisión, y del periódico local La Bañeza Hoy. Y soy periodista, y hoy os voy a hablar de un problema importante que tenemos en nuestra ciudad, en La Bañeza, por el coronavirus. Y no es el que penséis todos los que habéis oído estas informaciones por grupos de WhatsApp. Soy uno de los pocos periodistas profesionales que existen en la ciudad, porque en la ciudad de La Bañeza hay emitiendo emisoras de radio de otros pueblos que no tienen periodistas profesionales, hay medios de comunicación que no tienen periodistas profesionales, y a los periodistas profesionales se nos lleva años desacreditando, denostando, insultando, criticando, calumniando. La gente que ha pasado, pues que, hombre, voy a reconocer que hay medios de comunicación que se han vendido a un poder u otro. Bueno, yo puedo ser PP, PSOE, izquierdas, derechas, y puedo hablarte de la SER, o puedo hablar de Onda Cero, me da igual, o de S Radio, o la COPE. De hecho, en España, el panorama político español, cada persona que lee un medio de comunicación, o sea, que tú puedes saber, yo puedo saber, bueno, igual tú no, pero yo, periodista, puedo saber de qué partido político eres, o qué ideas políticas eres, según, solo con que me digas qué emisora de radio, qué canal de televisión, o qué periódico lees, yo ya sé si eres de izquierdas o de derechas. Y sí, reconozco que eso lo hemos hecho mal. Que hemos perdido la independencia. ¿Qué ha pasado? Pues que como algunos hemos perdido la independencia, pues la gente ha dejado de confiar en los medios de comunicación, y se informa, pues, por grupos de Facebook y grupos de WhatsApp. ¿Qué pasa que los grupos de WhatsApp? Que los grupos de WhatsApp son para hacer amigos, pero no para transmitir informaciones profesionales, porque no te vas a encontrar alguien profesional. De hecho, se han dado muchos casos que hay gente que calumnia, critica, insulta, y ahora, en La Bañeza, han dado un estado de alarma. Pero, es que la ciudad está acojonada con el coronavirus. Os voy a poner dos audios, que me han llegado a mí, de los grupos de WhatsApp. Chicos, para todo el grupo, ya hay un positivo en La Bañeza, ¿eh? Salgo ahora del centro de salud, van a poner gente en aislamiento. O sea, que intentar mascarilla, no contacto con la gente, distancia de un metro, y en la medida de lo que podáis, no venir por el centro de salud, si no queda más remedio, ¿vale? Y sobre todo esas precauciones, lavar mucho las manos y mantener la distancia, al menos un metro, y nada de contacto, de saludo. Venga, hasta luego. Bueno, en este primer audio, es un chico, el que habla de que hay ya un caso. Hemos tenido un caso en La Bañeza, confirmado, que se confirmó el lunes 9, me parece que era el lunes, yo es que acabo de llegar de crucero y estoy desfasado. El crucero lo tenía comprado hace un año, no me iba a ir de viaje ahora por el coronavirus ya en Italia, me daba miedo, pero bueno, el tema de mi vida personal, aparte, vamos a ver. Ahí, hemos estado diciendo hasta antes de ayer que el coronavirus era una gripe, para quitarle importancia, y ahora porque hay un caso en La Bañeza, se arma la de Dios. Bueno, que el centro de salud de La Bañeza estaba contaminado, que el centro de salud de La Bañeza estaba cerrado, que el centro de salud de La Bañeza, que no hay personal, que están todos infectados por este caso, que vamos a reconocer, voy a reconocer que la sanidad en Castilla y León es deprimente, es patética y tercermundista. De hecho, yo no es que sea inteligente, que bueno, igual algo lo soy. El periódico mío local está basado en un periódico que se llama El Correo Español, el pueblo vasco, del grupo Bocento, en El País Vasco están 20 años avanzados respecto a Castilla y León, pero en prensa, en medios de comunicación, de hecho en La Bañeza si dices, cualquier cosa que digas, te ponen a parir. La gente de La Bañeza, si leyese el correo, las críticas que hacen los ciudadanos, que ponen a parir, como yo ponía a parir, pero claro, cuando yo ponía a parir, ¡uh! se echaba a todo el mundo las manos en la cabeza. Pues ¿por qué? Porque estamos muy atrasados en La Bañeza. Muy atrasados, en todos los aspectos. ¿Qué pasa? Que la sanidad en Castilla y León también está muy atrasada. ¿Qué hizo La Bañeza hoy? La Bañeza hoy en el periódico 4, 4, en 1999, criticamos el centro de salud de La Bañeza. No criticamos a los profesionales, que se armó la de Dios, que por cierto nos contestaron y nos mandaron una carta de réplica. Criticamos el sistema sanitario de Castilla y León. ¿Pues por qué? Pues porque justamente yo he sido sanitario, yo he sido personal sanitario, yo he estado en una Ubi móvil, aquí en La Bañeza no existía eso, cuando yo llegué no habían visto una Ubi móvil en su vida. y yo ya había estado trabajando, compatibilizando con la universidad, en una Ubi móvil en el País Vasco. En la Ubi móvil hay tres personas. Un médico o médica, un socorrista, enfermero, camillero, que era mi caso, yo camillero, socorrista, tenías que tener por lo menos el título de socorrista. No llevabas solo la camilla, atendías y ayudabas al médico. Y el conductor. Bueno, pues esto no existía en Castilla y León. ¿Nos tardaron en poner las Ubi móviles? Bueno, hice dos vídeos criticando la situación que los tenéis por aquí, por el canal, si los queréis ver. Vamos a lo que vamos. Cierto, el centro de salud de La Bañeza presenta muchas necesidades. Y la sanidad en Castilla y León presenta muchas carencias. Lo he criticado yo y por criticarlo soy malo. Por criticarlo la Junta de Castilla y León, pues me cerró la publicidad institucional y la diputación y todos los organismos, pues del mismo partido, me cerraron el grifo. ¿Por qué critiqué yo la sanidad en Castilla y León? Pues porque mirad, ahora cuando ha llegado lo del coronavirus, está como está. Que necesitan mascarillas. No tienen... Y andan pidiendo a los ciudadanos y a todo el mundo que les done cosas. Bueno, quitando que esto es cierto, lo que no creo que sea cierto es la situación que narra este audio. Que puede estar mal, pero... ¿Quién hace este audio? ¿En qué se basa? ¿Por qué? Porque claro, cuando critico yo algo en un vídeo, yo doy la cara. ¿Me veis? Sabéis todos quién soy yo. Y me critiquáis y me insultáis. Cuando salgo yo en Facebook, yo doy la cara. Todo el mundo sabe quién soy y me critica y me insulta. Pero cuando alguien manda un audio por un grupo de WhatsApp, no sabéis quién es esa persona, ni qué título tiene, ni si es sanitario, si es médico, si es experto. Ha habido gente que se ha hecho pasar por oncólogo. Ha habido gente que ha lanzado... Yo no sé para qué lanzan falsos bulos. Pues no sé. Porque tienen ganas de ser famosos y de que le retuiten su audio a no sé cuántas miles de personas. Y les da igual preocupar a la gente, les da igual alarmarla, les da igual ocasionar un problema. Bueno, hemos tenido youtubers que hacían caranchoa y cosas peores, gente que se lanza de sitios o que hacen bromas absurdas. La gente está muy mal por conseguir likes o me gustas en redes sociales. A mí me da igual que le guste yo a alguien o le deje de gustar. Yo digo la verdad y doy la cara para decir la verdad. Y si a ti no te gusta la verdad, pues me puedes criticar. Sin embargo, ojo, cuando te llega un audio como estos, y es que además la gente han conseguido desacreditando a los medios de comunicación que los periodistas, mi periódico lanzaba esta semana cuatro páginas, un especial de cuatro páginas sobre el coronavirus en La Bañeza. Contábamos toda la situación, todo lo que ha pasado en los audios, todo lo que ha pasado en WhatsApp, cómo empezó todo el caso y luego hemos intentado pues dar tranquilidad y mandar mensajes, comunicaciones oficiales, comunicaciones oficiales. Que la gente no se las cree. La gente no cree al alcalde ni a los medios de comunicación. Pues ¿por qué? Porque estaban o están vendidos. Y claro, creen que el ayuntamiento, el alcalde, las autoridades sanitarias y el gobierno de España está intentando silenciar la dramática, entre comillas, situación del coronavirus. Pues sí, mi familia no sabía nada, pero he llamado a una compañera mía que trabajaba en Viviré conmigo que se fue para La Bañeza y la he llamado y efectivamente la situación es muy jodida porque es un señor que el primer positivo fue un señor que se estuvo poniendo mascarillas una semana como empeoró, lo mandaron a un hospital y fue cuando ha dado positivo. Ha dado positivo todo el equipo de salud del centro de salud. Con lo cual han cerrado el centro de salud, hay más de 160 positivos en La Bañeza, ahora mismo no hay nada de que esté cerrada La Bañeza y confinada pero seguramente lo van a hacer como en la igualada y esto es lo que hay y están todos en casita, en cuarentena y han traído un par de equipos de urgencias para hacer las urgencias pero nada más está jodida la cosa, sí señores, de momento no está cerrado pero seguramente lo hagan. Bueno, como habéis oído, aquí es una chica que dice que no se queda de trabajo en el supermercado que dice que la situación en La Bañeza es caótica, que mejor no os acerquéis por allí. Que hay 160 infectados. Voy a desmentir este dato muy fácilmente. Periódico del Mundo Castilla y León, ojo, no León, no León Ciudad, toda la comunidad de Castilla y León con todas las provincias, con todas las ciudades que hay dentro, tenía ayer 292 casos, 292 casos. Es imposible que de los 292 en toda la comunidad autónoma, 160 estén en La Bañeza. Que puede que, es que claro, luego además está el truco de nos están ocultando el Ayuntamiento de Información porque es cierto, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España, bueno, el Gobierno de España está, he visto cifras, pero la Junta de Castilla y León entraba en los portales que te da el Ayuntamiento de entrada y me gustaría a mí saber cuántos casos reales ha habido en cada sitio porque una de las cosas que busqué yo en Información Oficial para publicar el periódico esta semana quería saber cuántos casos ha habido de coronavirus positivos en La Bañeza. Creo que ha habido dos. La gente ya dice que 160. ¿Cuál es la verdad? ¿Los 160 que se dicen por WhatsApp o los dos? Yo creo que los 160 es imposible. ¿Que puede haber cuatro? Pues puede haber cuatro. ¿Qué ha pasado con la situación de este audio de WhatsApp? Que la gente en La Bañeza ha entrado en caos. La Bañeza está en pánico. Estas son fotos de un supermercado de La Bañeza dentro. Han arrasado con las estencias en las estanterías. Aunque no hay desabastecimiento porque han repuesto. Pero la gente el primer día me decían ciudadanos de La Bañeza amigos míos tengo muchos amigos y me logré comunicar con ellos a través de WhatsApp que era caos. La gente agotó las mascarillas agotó el gel de manos agotó el alcohol agotó los pañales y el papel higiénico. Hay un rumor hay un bulo en Facebook hay un tutorial que dice cómo hacer mascarillas con papel higiénico. Puede que esto explique por qué se agota el papel higiénico porque no creo que caguemos tanto todos. A mí un pack de seis rollos me dura un año. Y además existen duchas que los portugueses se tienen el video al lado y los árabes también. O sea que no es un bien de primera necesidad. La prensa hacemos una gran labor. Llevamos toda la vida haciendo una gran labor damos la cara por hacer esa labor y nos han partido la cara por esa labor. Y por decir claro, yo digo lo que gusta y lo que no gusta y cuando no le gusta a alguien algo de lo que digo yo es muy fácil calumniarme y criticarme. Y estoy hablando de mí pero hablo de todos los medios de comunicación. Que si el Ferreras es no sé qué que es rojo que si el otro es facha que si los santos es no sé qué y todos los medios de comunicación y todos los comunicadores somos criticados. Pero las noticias de los medios de comunicación pasan filtros. Los profesionales que en la bañeza hay muchos medios de comunicación que no tienen profesional ninguno estamos cinco años formándonos estudiando derecho estudiando cómo contrastar la noticia y las noticias por muy mal que las demos porque yo no tengo muchos medios ¿por qué? ¿por qué no tengo medios? Porque no tengo publicidad si hubiese tenido yo publicidad institucional es que la publicidad de todos los negocios de la ciudad tendría muchos más medios para trabajar y hacer las cosas mejor aun así toda la información que damos está contrastada y si hablo de rumores digo hay estos rumores y luego digo hay esta fuente oficial y el ayuntamiento dice esto y los ciudadanos dicen esto y doy las dos versiones pero sin embargo soy malo porque cuando oyes algo que no te gusta no te agrada cuando critiqué la pederastia de la iglesia yo era malo yo era satanás y el demonio cuando he criticado el bullying y el maltrato yo soy malo la gente que hace bullying es buena cuando he criticado la corrupción yo soy malo claro si critico la corrupción del PSOE soy malo para los del PSOE si critico la corrupción del PP soy malo para los del PP sin embargo alguien de vuestra confianza amigo os manda un pulo por WhatsApp y todo el mundo luego os lo creéis y alguien os llega al audio que no sabéis ni quién es y le dais veracidad y que pues corre la alarma corre la alarma y estamos en estados de caos y acojonados ojo si hay que tomar precauciones no tomarse la cuarentena la ligera y no salir a la calle a pasear a lo tonto pero antes de ayer estábamos en los bares y claro si yo critico la medida del gobierno de que me parece ilógico que los bares estén abiertos con un montón de gente ahí pudiéndose contagiar un virus pues igual todos los bares que compran mi periódico si hubiesen buscado conmigo que ya me ha pasado varios casos y se dan de baja porque así reaccionamos tú dices algo que no me gusta a mí me doy de baja no me anuncio en tu periódico tengo un montón de casos de bares de restaurantes y hoteles de la ciudad podéis ver todos los negocios que se anuncian y se han anunciado a lo largo de toda la vida de la ciudad está muy bien para destruir un medio de comunicación veraz pero claro en casos como ahora en épocas de crisis cuando necesitáis la gente una información veraz pues os encontráis con que os estáis informando porque nos han destruido la reputación a través de grupos de whatsapp o de facebook que no sabéis ni quién lo lleva ni quién lo dice ni qué experto es y claro creemos más a alguien que dice algo en un audio de whatsapp que a las autoridades sanitarias o que a las autoridades del gobierno y claro pues cuando creemos a fuentes que no son fiables y a las fuentes fiables no las creemos podemos entrar en un estado de permanente alerta ¿qué deberíamos de hacer? grupos de whatsapp están bien pues para juntarnos la familia o amigos y compartir opiniones o un grupo de algo yo estoy básicamente en uno de mi condición a Bautista Asperger fuera para recibir noticias compra el periódico lee un periódico digital y periódicos digitales serios ojo que hay mucha fake news mucha basura por internet que si te parece mal la sexta porque el Ferreras es muy rojo pues te pones la sexta a la hora de comer y escuchas telecinco a la hora de cenar y te haces una noticia mitad lo que te diga uno mitad lo que te diga otro ¿qué hacía yo que hice yo de formación de periodista profesional cuando el 11S pues compré El País y el Mundo izquierda o derecha compras un periódico de cada bando y te haces una idea neutra teniendo dos puntos de vista extremos puedes escuchar ese radio y escuchar Onda Cero y cuando e igual te dan la noticia diferente pero más o menos te la dan igual no os creáis todo lo que os dicen los periodistas pueden decir cosas para la ideología de su medio de comunicación pero un periodista os va a pasar una verdad o una noticia contrastada o os va a enfocar en todos los puntos de vista posible y toda la información que tengamos porque yo no trabajo para el alcalde ni trabajo para el PSOE ni para el PP ni para el Podemos pero yo recojo la opinión del alcalde del PSOE de Podemos de UPL de quien sea y en mi periódico toda la vida durante 20 años habéis podido leer los comunicados de prensa de todos los grupos de la ciudad creo que no todos los medios de comunicación han hecho esto algunos han publicado la versión interesada yo por eso creo que ha ido mal a todo el mundo ¿por qué? pues porque doy todas las opiniones y cuando hablas bien de Palazuelo porque ha hecho algo bien pues creen que estás vendido a Palazuelo pero yo a Palazuelo le he criticado yo hablo le he dicho cosas muy buenas a Javier Carrera pero otras le he criticado que cuando me criticas eres malo no ojo cuando una persona critica a otra y dice cosas no estamos criticando a la persona ni al partido estamos criticando un hecho que está mal hecho y hoy puedo hacer una cosa bien esa persona y mañana hacerla mal yo le criticaré en mi periódico la cosa que haga mal y le elogiaré la que esté bien y si le critico la que está mal no es que sea yo del partido contrario y si le elogio la que está bien no es que yo sea de su partido y esté vendido al ayuntamiento esto no lo entiende mucha gente yo puedo ser de izquierdas puedo ser de derechas yo he votado a Podemos y yo he votado a Vox pero mi periódico siempre ha publicado todas las opiniones todas las fuentes todos los puntos de vista cualquier persona que ha querido comentarlo lo ha hecho no le hemos cerrado páginas ni fronteras ni nada ¿qué significa? plural e independiente información veraz y contrastada por cierto la próxima semana vamos a hacer un periódico especial con fuentes del ministerio sobre el coronavirus si queréis tomar medidas protegeros en casa y cuidaros y saber todo de esta pandemia pues leednos y si queréis no estar informados pues seguir oyendo grupos de whatsapp muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias gracias